Pueden mandarme a hacer daño y yo lo responsabilizo a él, a la Anastasia de las redes sociales. ¿Pero por qué que viene esto? Eso simplemente fue por una simple discusión, que no llegamos ni a hacernos daño, ni él a mí, ni yo a él. Y ha subido fotos mías difamándome a mí por las redes sociales sin yo haber matado, sin yo haber cortado, sin yo haber robado. Yo soy una persona humilde de trabajo, que yo no me meto con nadie. Y yo lo responsabilizo a él, a Anastasia de las redes sociales, para que me deje en paz, que yo no quiero problemas. Que me deje, mire cómo yo ando, sin cenar, sin desayunar, porque esas personas me andaban buscando para hacerme daño y yo le temo a mi vida. Yo no quiero problemas. ¿Tú teme entonces por tu vida? Sí, claro que sí, que temo por mi vida. No, no es él, no. No, pero dijo que tú no estás amenazando a él. No, eso es mucha mentira, eso es mucha mentira. ¿Eso fue para hacer justicia? ¿Tiene conocimiento de eso? ¿Por qué viene ese conflicto entre ustedes? Por una simple discusión, de una simple pregunta, pues solamente. Eso fue todo. ¿Te subieron a la red entonces? Sí, difamándome con una foto mía, sin yo haber hecho daño a nadie, ni meterme con nadie. ¿Pero después llegan a un tremendo de dialogar? Claro que sí, eso es lo que yo estoy esperando y eso es lo que yo quisiera. No que me metan a mí al medio, que me quieran tratar de meter al medio, si yo hacerle daño a nadie. Manten personas detrás de mí, con armas de fuego, a un carro. ¿Por un hermano suyo, supuestamente? Por un primo que ella subió a la red, entonces yo le hice la pregunta y fue que ella se me agrió y ni siquiera llegamos a pelear, ni mucho menos. Que eso no debió de llegar a eso. Entonces yo temo por mi vida, porque esas personas me andan buscando y yo los responsabilizo a él, de que me pase algo, porque yo no soy una persona de problemas, ni quiero problemas. ¿Cómo lo llaman a él? Anastasia de las redes sociales. ¿Y el nombre tuyo? Domingo Andrés Martínez González. ¿Y cómo te dicen? Alexa. Alexa, ¿tú eres de dónde? De aquí, de la calle del Sol. Alexa, ¿qué tú le pides a la autoridad? Yo le pido a la autoridad de que por favor, que yo no quiero problemas, que resolvamos esto por la buena de Dios, por la justicia, porque yo no le he hecho daño a nadie, no soy capaz de hacerle daño a nadie, que por favor, que me dejen en paz, que yo no quiero ni tengo problemas con nadie y nunca he tenido problemas con nadie. Eso es.